Va a tener entre dos y tres y algunos días cuatro actividades de martes a domingo. Vamos a tener actividades propias que tienen que ver con el fútbol valorado, con encuentros de fútbol infantil y también van a estar involucrados las distintas instituciones de la ciudad. En forma conjunta, una de las actividades que vamos a hacer, en forma conjunta con la Secretaría de Turismo, jueves y viernes, vamos a estar haciendo visitas guiadas a las distintas canchas para el turismo, también para la gente de Madrid que quiera conocer la historia un poco de las canchas de la ciudad. En cada cancha va a recibir alguien histórico del club y le va a contar un poco cómo es la historia del club. Eso va a estar abierta en la inscripción en la Secretaría de Turismo, va a ser jueves y viernes. Vamos a tener una capacitación abierta a los docentes de fútbol valorado el viernes a la tarde y todo el día sábado acá. Vamos a hacer por primera vez el martes acá lo que denominamos fútbol por la diversidad, que lo trabajamos con la mesa de diversidad de Chubut, abierto a todo lo que sería la comunidad LGBT. También vamos a estar realizando un torneo de golf, foot golf en la playa, ahí en Go Grill, el día miércoles. Vamos a estar dando charlas en las escuelas de lo que es fútbol valorado. Vamos a hacer un encuentro de fútbol noche, tanto femenino como masculino, en los playones del centro. Vamos a hacer un encuentro de fútbol. 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 Vamos a hacer un encuentro de fútbol.